Puntos de vista, preguntas directas a los protagonistas sobre lo que tú quieres saber. A continuación, el conversatorio. Borraron de tajo todas las iniciativas de ley y especialmente la del agua, la que estaba estudiando la Asamblea Legislativa anterior y fueron enviadas al archivo. No faltó quien pues argumentara de que esa ley ya tenía de alguna manera algún consenso que hubiese permitido pues ya hacer la reforma constitucional porque sería esta Asamblea Legislativa a la que le tocaría ratificar. Muchas comunidades, incluso la Iglesia Católica se ha pronunciado al respecto en descontento por esto que pasó, por haber enviado esta ley a los archivos. Como respuesta y ante la respuesta de la gente, el gobierno ha hecho que enviará un nuevo paquete de reformas, una nueva reforma, o mejor dicho, una nueva ley del agua a la Asamblea Legislativa, cosa que hasta hoy no ha hecho. Se decía que hoy en la tarde podía haber sido un buen día, pero al final no se envió. Pero para hablar de este tema hemos invitado a la exdiputada Marta Evelyn Batres con quien vamos a conversar en lo que resta de la hora, que fue una de las que estuvo ahí pendiente de cómo se iba desarrollando esta famosa ley del agua y que pues ya se había logrado afortunadamente una primera aprobación. Marta Evelyn, qué gusto escucharte nuevamente, bienvenida al cierre. Marito Pacheco. ¿Cómo estás? Marito Pacheco de escucharte aquí y un honor siempre poder participar en la radio, en este programa y que tus oyentes estén ahí en sintonía. No, a la orden. Y antes de entrar a este tema específico, ¿ya has logrado descansar después de una campaña dura? Pues fíjate que sí, la verdad es que, mira, te voy a decir que es una etapa completamente diferente para mí porque yo que antes no pasaba los fines de semana en mi casa, ni hacía cosas de casa. Ah, sí. Hoy me toca y ya puedo descansar mucho más, cocino y todo lo demás. Mira, qué bueno, ¿eh? Hay cosas positivas, ¿verdad? Está bien, qué bueno. Mientras me toca nada más estar en la expectativa de lo duro que está pasando en mi país. Sí, ¿verdad? Bueno, muchas cosas han cambiado, una asamblea legislativa, pues bastante, ¿qué te puedo decir yo? Tajante, de alguna manera, con un dominio del partido oficial, con una oposición no irrelevante, pero de alguna manera, digamos que no es determinante en una votación, pues aunque la fracción tendrá en la segunda fracción muy distante, ¿no?, de nuevas ideas. ¿Cómo has visto tú el funcionamiento de la nueva asamblea, como le gusta llamarlo a ellos? Mira, lamentable porque sin duda alguna la asamblea legislativa es un órgano de Estado donde llegas a discutir temas de país, donde buscas consensos a través de los disensos, discutir los temas de cara a las necesidades de la población, pero lo que menos pesa es eso, ¿verdad? Y lastimosamente el irrespeto, la falta de profesionalismo, diría yo, en la actuación de los diputados, deja mucho que desear, y obviamente así son las consecuencias del país, aquellas promesas que le hicieron a todo mundo que no iban a repetir, creo que llegaron y recargaron, ¿verdad? Entonces, madrugones, leyes pasándolas sin ninguna discusión, afectando a la población de una manera exprés, y en realidad sin medir las consecuencias, sino pues mira el tema del Bitcoin, lo que ha generado ahorita, y que incluso te pudiera asegurar siendo responsable, que ni los diputados de ellos entienden que es, ¿verdad? Pero, y sus seguidores, pero bueno, es lo que está ahí, a lo que hay que lidiar con él. Sí, y bueno, de alguna manera, lo que sí hay que reconocer, independientemente de cómo sea el grado de resultados, que la gente votó, pues al final un proceso democrático para la elección de estos diputados, y ni modo, ¿verdad? Que también respetar lo que elegí, le impuesta, aunque no, como tú dices, a veces... Así es la democracia. Yo siempre dije, Marito, y vos me escuchaste decir lo que esto es como un empleo, ¿verdad? Si la gente, pues obviamente cree que has hecho bien tu trabajo, te renueva tu contrato, y si no, pues no. Y en este caso, más allá de juzgar si se hizo o no bien el trabajo, se le dio la oportunidad a estas nuevas personas, que también, debemos de decirlo, no votaron por taras. Ah, no, por supuesto, no, sí. O sea, nuestros madureños llegaron a votar por una bandera sin saber a quiénes les iban a poner. Por apoyo del presidente directamente. Sí, y ahora ya con los resultados, pues ellos juzgarán si se van a ciegas para la próxima elección o no, vean. Sí, claro. Pero a quien no le renovaron el contrato, al parecer, Marta de Belín, es a la ley del agua, ¿no? Que estaba ahí, que había sido una ley bien difícil de aprobar, por decirlo de esta forma, que buscaba una ratificación constitucional que debería haberlo hecho esta nueva legislatura, o que deberá haberlo hecho. Pero al parecer eso no va a ser posible porque de tajo se desechó la ley. ¿Qué impresión tienes tú, sobre todo porque tú has trabajado de la mano este tema? Sí, mira, lamentable totalmente porque se le ha dado a la espalda a la población con una demanda hace por años, una deuda histórica que se ha tenido. Y si bien es cierto, pues sí, muchos diputados y muchos periodos pasaron, pero nunca se había logrado un avance tan significativo como el que logramos en la legislatura pasada. Los 111 artículos que conllevaban, digamos, aspectos que antes habían separado, habían distanciado las posturas políticas para poder tomar una decisión con respecto al tema, ya no existían. Logramos avanzar en todo lo que tenía que ver con la gobernanza del agua, la conformación de la Junta Directiva, la entidad autónoma, en todo habíamos avanzado. Prácticamente 111 artículos que generaron un trabajo intenso, que se hicieron de cara a la población todo el tiempo de manera transparente en la discusión, y que sin más ni más ni tomarse el tiempo, sino solamente con discursos vacíos de decir que no estaban en la actualidad, que son argumentos bastante pobres, pues ahora enviaron al archivo todo el avance obtenido. ¿Qué implica que esta ley se haya enviado al archivo y, digamos, hoy pretendan ellos tener una nueva ley? Por el momento no se conocen ni siquiera en detalle, pero parece que la están trabajando en casa presidencial, ¿no? Y vendrá directamente con el aval del Ejecutivo. Bueno, en efecto, ahorita están esperando la conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para presentar el proyecto de ley en estos momentos. En realidad, bueno, si hubiese existido un compromiso, a mi juicio, serio de esta situación, hubieran en primer lugar ratificado el derecho humano al agua, que hasta el momento no lo han hecho, ya llevan más de un mes, y eso es complejo, porque le han dado la espalda a la población. Y te quiero decir una cosa, no solamente espalda a la población, sino que ahorita puedo ver a través de Twitter que muchos medios de comunicación también se están quejando que no les están dando acceso a preguntas. Entonces, esta es como una actuación típica, ¿verdad? De hacerlo de espalda a la gente, de los usuarios, de los más necesitados, y solamente para satisfacer una decisión o una orden presidencial. ¿Qué iba a significar para la gente, o qué significará para la gente una ley de agua? ¿Qué garantiza? Porque hay una confusión sobre si esto va a generar que el servicio de agua mejore, o se trata nada más, bueno, de garantizar que el vital líquido también esté abundante para los próximos años. Mira, cuando hablamos de una ley de agua, hablamos de la protección, de la conservación, del recurso hídrico, estás hablando de permisos de explotación, estás hablando de la protección de cuentas, y en realidad es todo una integralidad en el tema, ¿verdad? Esto no quiere decir, y yo siempre lo sostuve de una manera responsable, que el hecho de que exista una ley de agua no quiere decir que vas a abrir el chorro y va a haber agua en tu casa. Eso no es así. Lo que se debe de hacer también, a través de una ley, y era lo que pretendíamos también hacer, era regular a las distribuidoras del servicio. Yo pongo el ejemplo de ANDA. ANDA es una institución que deja mucho que desear, con un desorden bastante grande administrativamente, que viene de tiempo atrás, que se suponía que uno de los compromisos o de las promesas que había hecho este gobierno era mejorar el servicio de una manera digna para el usuario, pero ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Si no recordemos lo que ocurrió con la crisis del agua Chuca, llevó una interpelación del que después se convirtió en comisionado del agua, se lo quitaron y jamás dijeron por qué. Ahora tenés nuevamente, los usuarios pasan quejándose de la falta del servicio, de pagar por aire en las cañerías, y de cobros excesivos. En los últimos días y horas he hecho como un déjà vu de todo lo que los usuarios también me decían a mí para poder presentar sus denuncias, y vemos que no hemos avanzado, hemos retrocedido, creo que más allá de cualquier cosa, son elementos que hay que sustanar primero. Y lo que ya te decía, Marito, si de verdad existiese un compromiso, pues lo primero que hubieran hecho en la primera plenaria del primero de mayo, no dar un golpe de espado, sino ratificar la reforma constitucional del derecho humano al agua. Sí, y esto es importante, ya que tocas eso, porque yo he estado viendo, pues en Twitter, que la gente se queja y pone la foto de los recibos, dice a una casa de cuatro personas le llega un recibo de agua por más de 100 dólares, ponele, y esto lo acabo de ver hace unos minutos, y las quejas continúan, la falta de agua sigue estando ahí, y bueno, ahora habrá que ver la propuesta que presenta el Ejecutivo, que no dudo que dejar afuera, por ejemplo, el control o por lo menos la participación de la empresa privada, digamos, de esta comisión que se quería armar para normar las cosas, porque si seguimos la misma forma de operar, digamos, como lo hicieron con sacar básicamente la empresa privada de todas las autónomas, vendrá siendo casi lo mismo. Sí, en realidad, mira, yo no puedo ser totalmente pesimista, porque soy una fiel defensora de la idea y de la convicción de que debe existir una ley de agua, pero cuando el gobierno, al elaborar una ley de agua, le da la espalda a la población, lo hace de una manera secreta, en consulta, dejando a las organizaciones por fuera, a todos los usuarios del servicio, creo que desde ahí puedes percibir que no es una ley de beneficio para la población, porque la idea es que exista una consulta ciudadana, exista esa participación, y máxime cuando ya se le dio la orden, ¿verdad?, que en tres meses tiene que estar. Es difícil, yo que he estado ahí y que te puedo decir, obviamente, de primera mano lo que se lleva de tiempo, hacer las consultas necesarias, tres meses es demasiado irresponsable para hacerlo, y obviamente también con todo el conocimiento, te puedo decir que en aquel momento cuando nosotros consultamos al ministro de Medio Ambiente, el ministro de Medio Ambiente jamás presentó su postura sobre la ley de agua, jamás. Entonces, bueno, es un interés que no lo veo tan legítimo, y más veo que ahora con otras noticias que están circulando, van a tratar de usar una vez más el tema del agua para tapar los escándalos del gobierno, como un tema del Bitcoin y todas las acciones de matonería que están ocurriendo en el país. Ahora, bueno, una nueva propuesta significaría esperar seis años, digamos, para al menos una reforma constitucional, porque tendría que aprobarla de esta asamblea, que seguramente lo hará, porque el Ejecutivo tiene más de los votos necesarios, pero la ratificación tendría que esperarse en la siguiente legislatura, que también puede tardarse o bien tres, cuatro, cinco, seis años. No, Marito, porque ahí hay una confusión. Una cosa es la ley de agua, y otra es la reforma constitucional al derecho humano al agua y al saneamiento. Ah, ok, ok. Recordad que, bueno, de hecho, lo que han anunciado que van a presentar esta tarde es una nueva propuesta de ley de agua. Ah, ok. Pero, sí, en efecto, como tú decís, nada más que valga la aclaración, nosotros en la legislatura pasada hicimos la reforma constitucional al derecho humano al agua y al saneamiento. Esta legislatura debe ratificar esa reforma. Esa es una reforma constitucional. Ya, ok. Pero tener, digamos, al otro lado, si lo quieres ver así, una ley de agua, que es lo que están presentando ahora como proyecto. Pero, insisto, te espalda a la población porque nadie conoce la propuesta. Ni las comunidades que han estado, digamos, presentando sus propuestas. Recientemente se presentó una de las asambleas que se ha buscado también de que vuelva a poner el tema sobre la mesa de la parte de la sociedad civil. Que, al fin, imaginaré yo que algún vistazo le tendrán que dar en la comisión, porque es importante, ¿no? También la parte vía la iglesia también preocupada por el tema, que ha sido una de las que ha estado impulsando junto a las comunidades esta ley. Sí, es que, mira, es difícil hacerlo de espalda a la población, de los actores, de los usuarios, de los afectados, de las juntas de agua, de los usuarios del servicio. O sea, si tú no tomas en cuenta a todas las personas que tienen que ver con esto, entonces va a ser un fracaso, honestamente. Y te lo digo con el conocimiento del causa, porque si no recordás todo lo que generó la legislatura pasada, los dimes y que te heres sobre el tema del agua. Y yo, o sea, es donde me ves, me tengo que sentar con el arzobispo, con las personas de la UCA, con la empresa privada, porque no también, con las juntas de agua, con las organizaciones de la sociedad civil. O sea, ¿y qué fue lo que ocurrió? Incluso, recordemos que el año pasado, la iglesia católica junto a organizaciones sociales presentaron una nueva propuesta de ley. Nosotros ya habíamos empezado el estudio, pero tomamos en cuenta ese proyecto de ley, que era una propuesta ciudadana. Y fue lo que nosotros también tomamos como base para la discusión. Ya te digo, logramos 111 artículos. Tengo entendido también que el foro del agua, la Alianza contra la Privatización, la Iglesia, la UCA y todas esas organizaciones, en esta semana también presentaron otro proyecto de ley, porque obviamente se habían enviado al archivo y tomaron en cuenta ellos los 111 artículos que nosotros habíamos avanzado. O sea, eso te puede indicar y le puede indicar a la población que había un consenso y una aceptación en la discusión. Y eso también me satisface muchísimo, porque jamás le dimos la espalda a la gente. Sí, y digamos, esto no solo es de número, ¿verdad? Porque podrían haber tenido los votos y todo lo que quieran, pero también es importante tomar la opinión ciudadana y las comunidades que son las que día a día están ahí, pues viendo cómo se genera el vital líquido y cómo poder cuidarlo a razón de que alcance y que se haya en la comunidad. Digo, más allá de los votos, porque vaya, esta bancada legislativa puede ser lo que quiera, porque tienen los votos para hacerlo, pero bueno, una ley en consulta también es una ley de riesgo, ¿no? Claro, claro. Es que sabes que lo que ocurre es una ley que conlleva mucho poder, Mario. Y obviamente es algo que le atrae a este gobierno, ¿verdad? Sí, el poder. El hecho del poder de mover masa. Fíjate que aquí... Pero te estoy hablando que si fuese así, mejoraran el servicio, digamos, en lugar de empeorarlo. Aquí estoy leyendo un poco de lo que se está poniendo en Twitter sobre esta conferencia que se está esperando y dice que el Estado va a ser garante del uso de los recursos, que no se va a privatizar. Y ya con eso te dicen mucho, ¿no? El Estado será garante, o sea, tendrá una participación mayor, me imagino yo, también en la regulación de esto, que era como una de las disyuntivas que ustedes tenían con la ley anterior, ¿no? ¿Cómo se iba a desarrollar esto en la práctica donde fuera una participación más democrática e inclusiva, ¿no? Y no el poder del Estado. Sí, bueno, nosotros conformamos, hicimos una conformación de una junta directiva de ANA, eminentemente estatal, ¿verdad? Tú sabes que a veces en las letras pequeñas puede venir la trampa. Claro. Entonces, pues obviamente va a ser un proyecto que al entrar formalmente lo vamos a estudiar. Yo me comprometo a darle seguimiento a esto porque independientemente que ya no esté en la Asamblea Legislativa, soy una ciudadana interesada en solventar los grandes problemas de este país, específicamente el del agua, que ha sido un compromiso para mí con la ciudadanía. Bueno, perfecto. Marta Evelyn, muchísimas gracias por tus aportes a este tema. Seguramente seguiremos hablando. Sé que tú has trabajado mucho en el tema del agua y ya una vez se conozca la ley, porque lamentablemente no se conoció en primeras horas, volveremos a hablar de este tema. Muchísimas gracias, Tita, por... Marito, a la orden. Un saludo a todos los radioescuchas y estoy totalmente a la orden para seguir discutiendo este tema u otros que haya razón para poder discutir. Así será, Marta Evelyn Batre. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Vámonos a una pausa comercial y volvemos.